El suicidio de investigaciones detuvo a dos jóvenes acusados de los delitos de robo con violencia y lisiones graves. Estamos a cuánto? A 35 minutos del comienzo de recaudación para las jornadas por la rehabilitación en Magallanes. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. Muy buenas noches, todo expectante porque hoy comienza la recaudación final en esta nueva etapa de la jornada por la rehabilitación en Magallanes. Este año se realiza el Teatro Municipal José Bor y va a transmitir ITV Patagonia. En cuánto? En 34 minutos más. Vamos al detalle de las noticias de inmediato. En etapa final, en etapa de revisión técnica, se encuentran los nuevos semáforos instalados en Punta Arenas en seis intersecciones. Se espera que en el curso de este mes, o más tardar al comienzo del próximo, ya estén en marcha blanca. Seguramente ha visto estos semáforos instalados en la ciudad de Punta Arenas y se ha preguntado cuándo es que van a comenzar a funcionar. Y es que desde hace un buen tiempo, estos semáforos tienen la apariencia de estar terminados. Estamos en las etapas finales ya de las obras civiles ya se realizaron, están los postes puestos y estamos ya en las últimas etapas para lo que es la recepción de obras. Estas seis semáforizaciones que tenemos nuevas en la ciudad, que es la primera etapa. En total vamos a hacer 16 semáforizaciones nuevas. Entonces con esto terminamos ya a finales de noviembre. Vamos a tener estas seis intersecciones semáforizadas nuevas funcionando en la ciudad. Esperamos ya los primeros días de diciembre tener todo funcionando. Seis nuevas semáforizaciones que están próximas a controlar el tránsito en nuevos puntos de Punta Arenas. Sería la intersección, vamos a partir con tres que van a estar en sincronía fina durante noviembre. Son los que están en manantiales con Bulnes, manantiales con España y la tercera es Serrano, Frey con Serrano. Y luego vienen otras tres más, 15 días después y ya en diciembre estarían las seis prendidas. Aportas de adjudicar otras diez semáforizaciones nuevas en la ciudad, en total 16. Así que vamos a estar trabajando durante todo el verano también y el resto del año en eso. Otro gran proyecto que se viene en materia de semáforos es la normalización de 85 semáforizaciones de Punta Arenas. Es decir, modernizar estos aparatos para que cumplan de manera eficaz sus funciones. Y hoy en el Tribunal Real comenzó el juicio contra un conductor que ocasionó un accidente que costó la vida a un ciudadano español, recuerda usted, de 70 años de edad. Un hecho que ocurrió el 31 de diciembre del año pasado en la calle José Nogueira entre Federico Razzuriz y José Balmaceda. Esta tarde se dio inicio al juicio en contra de quien presuntamente fuera responsable de un accidente fatal que ocurrió el 31 de diciembre del año 2022. Y que puso fin a la vida de un turista español llamado José López Santiago, de 70 años. El imputado Moisés González Gómez hoy enfrentó a la justicia. Viene una larga jornada de audiencia, por lo menos son tres días más. Hay muchas pruebas que rendir. No solo hay testigos, no solo va a declarar uno de los hijos de la persona fallecida, sino que además hay prueba pericial, prueba documental y también videográfica. Por lo tanto, la parte acusadora, es decir, el Ministerio Público y nosotros como Centro de Apoyo a Víctimas Querellantes, tenemos una jornada extensa con bastantes medios de prueba que presentar para acreditar los hechos de la acusación. El Ministerio Público solicita más de 14 años por este hecho. Y además, debido al quebrantamiento de condena y reincidencia del imputado. Estamos pidiendo el máximo de la pena por el delito de conducción en estado de hebrida con resultado de muerte, invocando una reincidencia allí. Estamos pidiendo una pena de 10 años, que es el máximo que establece la ley. Por el delito de darse la fuga, estamos pidiendo una pena de 4 años. Y sumado a 540 días por quebrantamiento de condena. Esto es por haber desobedecido una sentencia de un tribunal que justamente lo había sancionado dos meses antes de ocurrir el hecho de no poder conducir vehículos. La parte defensora busca acreditar que el conductor no manejaba bajo sustancias estupefacientes, en específico cocaína. Bueno, básicamente nosotros lo que estamos discutiendo es la prueba científica por la cual la fiscalía pretende establecer la existencia de psicotrópicos en la conducción de parte del imputado. Básicamente hay un problema aquí porque los exámenes no son concluyentes y son contradictorios. Eso es lo que estamos discutiendo. Este juicio comenzó hoy, serán cuatro días. Contará con nueve peritos y 22 testigos. Entre ellos se encuentra uno de los hijos de la víctima fatal que hará su presentación de forma presencial. El funcionario de la Policía de Investigaciones, particularmente la Brigada de Homicidios, detuvo a dos jóvenes, 18 y 17 años de edad, por provocar lesiones graves y también por robo con violencia, un hecho que ocurrió hace poco más de dos semanas. El 18 de octubre pasado hubo una agresión con arma cortopunzante en el sector de Cerro de la Cruz. La víctima, un hombre de 28 años, los detenidos, una joven de 18 y una adolescente de 17. Lograron la detención de dos personas, una mujer de 18 años y un menor de 17, quienes se encuentran imputados en el delito de robo con violencia y lesiones graves de una persona de 28 años de edad. Hecho ocurrido el día 18 de octubre de presente año, en horas de la noche, ocasión en que la mujer concretó una cita con la víctima a través de una aplicación Grindr, oportunidad en que ésta llegó al domicilio y seguidamente llega el menor, quienes de forma imprevista comienzan a agredirlo con golpes de puño, pies, además de una herida cortopunzante en una de sus extremidades, para sustraerle su teléfono celular y huir del lugar. Este sábado los diputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de la detención. Para solicitar una mejor gestión, especialmente en materia de salud mental, el diputado por Magallanes, Cristian Mates Sovillán, se reunió con la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González. Una larga reunión de alrededor de dos horas y media sostuvo la directora del Servicio de Salud con el diputado Cristian Mateson. Los temas que trataron fue la gestión de salud y en específico la salud mental. Tuvimos una prolongada reunión con la directora de salud justamente por las inquietudes que no tan solo yo, sino que la población manifiesta acerca de ciertas deficiencias que existen tanto en salud mental como también en atención del hospital clínico o de la implementación del centro de atención ambulatoria que debiera estar ya programada y en ejecución. Nosotros agradecemos la asistencia al diputado Mateson, quien solicitó él mismo una audiencia con el equipo de la Dirección de Servicios de Salud para clarificar ciertos puntos que constantemente salen como noticia y que finalmente las versiones también tienen que ser complementadas con la realidad local y con los aspectos más técnicos que maneja el servicio de salud. El diputado pide una mayor eficiencia de los servicios a los usuarios y mejorar y acelerar los procesos en los proyectos de salud. La verdad es que yo pedí un cronograma en que se indicara claramente con fechas cuándo se iba a cumplir con ciertos procesos de tal forma que se vaya dando solución a las necesidades de la región y las deficiencias que existen en la región en distintos ámbitos. Pero acelerar los procesos, así como menciona el parlamentario, ¿se puede según el Servicio de Salud de Magallanes? Sí, nosotros también clarificamos con el diputado que hay ciertos procesos que dependen también del intersector, estas autorizaciones de desarrollo social, hay articulaciones que hay que hacer particularmente con justicia, que también estamos trabajando junto con Seremia en mesas de trabajo, con el intersector, entonces siempre hay cosas que se pueden acortar los tiempos, también hay voluntades que tenemos que comprometer. Reunión fructífera por ambas partes en donde según lo expresado, al finalizar esta, ambos se llevaron trabajo para la casa. Bueno, siempre en mi época, por lo menos, las tareas para la casa se hacían, y después se las revisaron. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, el tradicional paseo por la bahía de los mejores compañeros de cada establecimiento educacional se realizó hoy. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Cappesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Accedí a esta experiencia para invitarlos como familia para un futuro. Conversar en familia para la tranquilidad futura. Para nuestra familia fue súper importante comprar anticipadamente los servicios funerarios. Con proteger fue fácil y cómodo para nosotros. En el momento de necesitarlos ya estaban ahí. Estaba todo preparado. Y pudimos vivir con tranquilidad nuestra hermosa despedida. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global. Hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación. Nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Hoy más que nunca queremos cuidarte. Y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos. Para preparar y cocinar en casa. Disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes. Entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica, enfoque regional con orientación global, alto grado de cercanía entre profesores y alumnos, pasantías académicas internacionales, modalidad presencial y a distancia. Arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas con inicio de clases en octubre de 2023. Magíster en Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.cl Como usted bien sabe estamos a cuánto, a 20 minutos prácticamente que comience la recordación final en la jornada por la rehabilitación. Este año, sábado y domingo, la actividad se va a centrar en el Teatro Municipal José Bor. Pues bien, ahí está el periodista de ITV Patagonia, Cristian Tejos San Martín. Aquí leamos el pase correspondiente preguntándole qué ambiente se vive, hay público ya, llegaron los artistas nacionales, están los regionales, están los animadores. En fin, los leones, las leonas vivían momentos muy especiales, de incertidumbre incluso. Cristian, tú tienes la palabra. Muy buenas noches. Y aquí estamos Patricio, ya comenzó esta, estamos a la espera de que comience esta jornada por la rehabilitación. Estamos, por lo que podemos ver, un 80% la capacidad ya del Teatro Municipal de Punta Arenas, en donde ya falta muy poco para que se realicen estas jornadas por la rehabilitación. Nos acompaña Norma Jiménez, que es la presidenta del Club de Leones, que está, por supuesto, con nosotros, y contándonos también acerca de estas jornadas que ya, ¿cuánto falta? No falta nada, faltan casi 20 minutos para que se inicie. Sí, muy buenas noches. Un gusto saludarlos desde este lugar. Súper contentos porque estamos con un teatro prácticamente lleno, lo que implica de que esto va a ser una noche llena de sorpresas, de alegría, lo vamos a pasar bien. Y es como el anuncio de lo que esperamos sea nuestro cierre de jornada mañana por la noche. Ahora, hay bastantes actividades que van a ser satélites respecto a esta campaña, me refiero a las Salmos Jornadas, también las caravanas que se van a realizar durante la jornada de mañana. Las caravanas, tenemos puntos de acopio de alcancías, tenemos la rifa nuestra, tenemos a los caminantes, hay una serie de actividades que son largos de nombrar, pero que en realidad todas van a sumar al último momento. Ahora, también el show que va a haber en esta jornada con dos grandes integrantes de la música tropical que van a estar durante esta jornada, puedo nombrarlo ya, que son Leo Rey y también Américo, además de otros números que van a haber durante esta jornada. Consuelo Schuster, acá tengo la lista por eso lo menciono de esa manera. El grupo Hosken, José Ampuero, Miguel Ángel, que va a hacer un tributo a Luis Jara, David Toledo a Salvo Reyes y Reina Isabel, que va a cerrar esta primera jornada. Cuénteme, ¿cuáles son las expectativas respecto a esta campaña? ¿A la campaña? Bueno, la verdad es que tenemos una expectativa bastante positiva de lo que está resultando. En las últimas semanas hemos visto un tremendo movimiento en función de nuestra jornada, así que esperamos que los resultados sean de acuerdo de eso. Ahora, ¿y al show? Ya que habíamos tomado el punto anterior. Ah, no, el show, o sea, esa es la razón por la que el teatro está lleno, o sea, de todas maneras, las entradas se vendieron todas. Por lo tanto, tenemos un... Me imagino yo que a eso vino la gente, a ver a estos artistas. Yo le decía el 80%, pero hay gente que está afuera que está haciendo la fila para poder completar ese 100%. Exacto. Sí, bueno, las ventajas, las entradas están todas vendidas, así que en algún momento se van a llenar, se va a llenar el teatro. Perfecto. Las palabras finales para ya estos minutos que quedan para iniciar esta jornada por la rehabilitación. Bueno, simplemente comentarle a los magallánicos que a pesar de que estamos en la noche previa al cierre, nos queda todo un día, digamos, como para meditar, digamos, y si está la definición de apoyarnos, vayan al banco, vayan al centro de Ligia Virzano, vayan al club, vayan a las alcancías, donde quiera que puedan aportar, el esquema va a estar abierto para que así sea. Así que los esperamos, de todas maneras. Los centros de rehabilitación los esperan. Muchas gracias, Norma. Ok, hasta luego. Muchas gracias a usted. Que lo pase bien. Lo vamos a pasar muy bien. Y claro, respecto a esta campaña, que se va a iniciar, como mencionaba, en unos minutos más, dejamos hasta acá, Patricio, porque tiene que continuar el noticiero ya para poder comenzar las jornadas por la rehabilitación, ya con los animadores de la Televisión Regional. Muchas gracias a Cristian Tejos Martín, conversando con quien es actualmente la presidenta del Club de Leones Cruz del Sur, Norma Jiménez Osorio. Estamos a cuánto? A un cuarto de hora para que comience la actividad en el Teatro Municipal José Bor. Vamos a seguir informando de inmediato. Esto ya es una tradición. Los mejores compañeros de cada establecimiento educacional de Punta Arenas disfrutaron de un paseo por la bahía. Hace más de 90 años que el Rotary Club premia a los mejores compañeros en los diversos establecimientos educacionales de Punta Arenas. En dicho contexto, disfrutaron de un paseo por la bahía de la comuna. Estamos hablando de 600 cursos aproximadamente de enseñanza básica. Y de cada colegio, que son 45 los que tenemos considerado premiar en Punta Arenas y en los alrededores, se escoge al mejor compañero de cada uno de ellos que están aquí en este momento para embarcarse, gracias a la agencia BRUM, Transbordadora Austral BRUM, que nos auspicia en este excelente premio para ellos. Los participantes se mostraron muy contentos de poder vivir esta experiencia. Es algo increíble que uno se lo gana una vez a las 500 y vine a representar a mi colegio porque igual ha sido maravilloso. Conmigo quiero felicitar igual a mi curso que también ha sido muy buena conmigo. Me pareció muy bien porque yo siempre he sido muy buen compañero en la escuela y gracias a eso mis compañeros me eligieron y no me siento muy bien la verdad. Es mi primera vez navegando aquí y mi familia se siente muy contenta ya que, no sé, me sentí muy feliz igual, emocionado a la vez, pero muy bien. Esta actividad no sería posible sin el aporte de una empresa regional que se dedica al transporte marítimo. Para nosotros la verdad es que es un orgullo ser parte de esta linda iniciativa. Yo creo que es uno de los premios más valorables y más lindos que una persona puede recibir, ya que da cuenta de muy buenos valores, de una buena crianza familiar, también una buena educación. Así que nosotros felices de poder brindar este premio que es más que merecido. El recorrido comienza a las 11 de la mañana. Vamos a hacer partes del terminal Tres Puentes, que es donde estamos, y vamos a navegar alrededor de dos horas por la bahía de Punta Arenas hasta la altura de Leñadura. Esperemos estar acá, a la una de retorno. La navegación duró dos horas, en donde además los niños y jóvenes disfrutaron un chocolate caliente y un brownie. Por muchos años, ¿sabe quién se preocupaba de organizar este paseo por la bahía siempre? Otro integrante de la institución, bueno, ya hace algunos años fallecido, Juan Crema Maisto. Un recuerdo para él. Él se dedicaba siempre a organizar esta parte. Tres personas resultaron hoy danificadas a raíz de un incendio que efectuó una casa en la calle Augusto Lutz-Urzúa, esto en Población El Pingüino. Pasadas las 12.30 horas de este viernes, un incendio efectuó una vivienda ubicada en calle Augusto Lutz, 10.59, la Población El Pingüino. Se trabajó en la extinción de fuego en entretecho, la situación ya está controlada y está el Departamento de Investigaciones de Incendio de Bomberos para esclarecer el origen y las causas del incendio. El siniestro afectó aproximadamente un 40% de la casa habitación, dejando a tres personas damnificadas. Por lo que nos comentan las personas que estaban en la casa, sí, se estaba habitada. ¿Por los daños que tienen en la casa habitación? Los daños se aproximan a un 40%, sobre todo en el entretecho del sector de cocina y baño. ¿Se señala que las causas van a ser investigadas, pero tienen algún inicio? Por el momento no, como le digo, está siendo investigada por el Departamento de Bomberos. A esta emergencia acudieron 30 voluntarios de tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Afortunadamente, el fuego no se propagó a viviendas colindantes ni hubo personas lesionadas. A ver, desde hace un tiempo se viene hablando de un proyecto de ley, por favor no me llames, no me llames. Es una iniciativa que busca prohibir las llamadas de tipo SPAN, eso significa llamadas de tipo comercial a los teléfonos fijos y móviles. Pues bien, un equipo de ITV Noticias inquietó, consultó a varios magallánicos, cuántos llamados de este tipo reciben habitualmente. ¿Desea cambiar su plan? Cámbiese a nuestra compañía. No se pierda estos increíbles descuentos. De seguro ha escuchado estas frases más de una vez. Y es que las llamadas de SPAN son una realidad de todos los días que el proyecto de ley No SPAN quiere cambiar. Esta es una moción parlamentaria que nace desde la Cámara de Diputados que va en busca del beneficio de personas que no sean acosadas a través de llamadas constantes, indebidas, de parte de distintas empresas. Hace unos días desde el gobierno pidieron dar urgencia a la tramitación de esta ley. Pero, ¿qué le parece a los magallánicos? ¿Cada cuánto los llaman? Me parece maravilloso porque la verdad es que que te llamen constantemente es súper agotador. Yo creo que la semana deben llamar más de 10, 15 veces a veces. Sería como necesario porque de repente uno cuando está en el trabajo o está haciendo alguna actividad, salen las llamadas, estas emergentes de las empresas. Recibo llamadas pero no así como constantes, como muy esporádicos. Ay, sí, sería muy bueno porque a veces llegan a ser odiosos y uno no sabe cómo salir de ese tema y llaman y llaman y llaman. De repente tengo hasta 5 o 6 llamadas y a veces me llaman preguntando por otros nombres. A mí me parece que está bien porque la verdad es que es muy molesto el tema de que estén llamando todo el día. Casi todos los días me llaman. Siempre de WOM, de Claro, de Movistar, siempre, todo el día. Me parece una muy buena propuesta. Es confuso porque no sabemos si es que es una llamada que realmente estamos esperando o el spam y es muy molesto. Me llaman como entre 4 o 5 veces al día. Aprobación unánime de parte de estos encuestados en donde algunos de ellos declararon incluso haber perdido oportunidades laborales al no contestar el teléfono pensando que era spam. Y de repente, hola, ¿cómo está? ¿Por qué no se cambia el plan? Chico, este... Hace nuestra compañía. Nuestra compañía va a seguir hasta las 10 de la noche con este informativo. Después vamos a transmitir desde el Teatro Municipal la primera jornada de esta recomendación final. Por la rehabilitación en Magallanes. Cuando regresemos, le vamos a hablar de una feria de emprendedoras que comenzó, finaliza mañana, en el espacio urbano pionero, el mall. Todo lo que buscas esta temporada, lo encuentras en Fashion Factory. Tus marcas favoritas, Tommy Hilfiger, Polo Cambridge y Calvin Klein en un solo lugar. Desde ropa interior hasta chaquetas, podrás escoger en un solo lugar. Ven y elige tu look favorito. En Fashion Factory, módulo 27 de Zona Austral. Neumáticos San Jorge, se enorgullecen traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca y en Avenida Bulne 01350. Teléfono 612-24-7262. Centro Audiológico de la Patagonia, brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Gasco Magallanes presenta el servicio YAE. Llame antes de excavar. Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad. Antes de hacer una excavación, llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio YAE, con al menos 48 horas de anticipación. Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación. No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al e-mail en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gasco Magallanes. Calor natural. Y ya se lo adelantaba, comenzó a realizarse hoy esto en el Espacio Urbano Pionero, conocido popularmente como el Mall, una feria de mujeres emprendedoras. 23 de ellas ofrecen sus productos. Finaliza esto mañana. En el Mall Espacio Urbano, diferentes mujeres exponen sus productos en una nueva versión de la Feria de Mujeres Emprendedoras. En esta instancia, la Feria de Mujeres Emprendedoras del programa Esquifas del Hogar, están participando 23 mujeres que han sido parte de toda la ejecución del programa en el año y este es uno de los hitos importantes donde ellas comercializan y muestran sus productos y servicios que ya anteriormente han mencionado, que hay una gama bien interesante de artículos y productos hechos por sus propias manos y donde demuestran una gran creatividad. Esta feria va a funcionar hoy día viernes y mañana sábado hasta las 19 horas frente a las cajas del supermercado, así que está toda la comunidad de Punta Arenas a que puedan venir a visitar esta feria. La verdad es que esta es una feria sumamente importante, nos tiene muy contentas desde la delegación estar ejecutando este tipo de programas que en muchas otras regiones lo ejecutan los municipios, en nuestro caso está a cargo de la delegación presidencial y la verdad es que es sumamente satisfactorio conocer las historias de vida detrás de cada una de las emprendedoras que aquí vienen a mostrar sus productos. Una oportunidad apreciada por las emprendedoras. Mira, me parece una excelente vitrina el tema de las ferias, podrían ser igual un poco más seguido, no tan espaciadas o una vez al año, quizás cada tres meses poder darle la oportunidad a las emprendedoras que no tienen los medios como para pagar un puesto, que salen carísimos. Bisutería, también vendo ropa, pero para traerla acá es muy complicado. Yo encuentro que las instancias son súper buenas, sobre todo para uno que está empezando a emprender. Es bueno que hagan estas instancias en que no tenemos que pagar porque hay muchas ferias, pero hay que pagar y los costos son muy altos. Si no vendes, yo vendo productos de pretención para niños. La invitación es a visitar a estas emprendedoras que hasta el sábado estarán vendiendo sus productos. Y un total de 23 socios y socias de Clubes de Leones de diferentes partes del país conocieron la labor que se realiza en el Centro de Rehabilitación en Magallanes. Previo a las Jornadas por la Rehabilitación, 23 socios del Club de Leones de diversas partes del país tuvieron la posibilidad de conocer la labor que efectúa el Centro de Rehabilitación en la región de Magallanes. Asimismo, colaborarán durante el cierre programado para este viernes y sábado en el Teatro Municipal. Ellos van a ser parte de los grupos de trabajo, van a conocer los lugares donde hay actividades culturales, donde se está recolectando y se está aportando fondos y todo eso. Y que van a ser parte de los grupos, como digo, de actividades en toda Punta Arenas. ¿Cuántas personas son las que están participando en esta oportunidad? ¿Y es primera vez que esto se realiza? Sí, la verdad es que es primera vez. Así que muy agradecidos por ello, por la disposición a ser partícipes de esta actividad. Y son 23 personas. Los integrantes de la delegación se mostraron muy contentos de haber llegado a la zona a ser parte de la Cruzada Solidaria. Para cada uno de los leones que pertenecemos al leonismo chileno es un orgullo poder tener un centro tan importante que es reconocido en todo el mundo. Ustedes saben, bueno, van a ser parte de la jornada. Así es, venimos a hacer un aporte para la campaña, la teletón de Punta Arenas y que para nosotros es una experiencia nueva. Pero por supuesto que queremos ser parte de esta bonita obra que tanto les pertenece a Punta Arenas como a todos los leones de Chile. Que me parece maravilloso. Esto es una instancia donde tú tomas nuevamente conciencia de las posibilidades que tienen las personas y la gracia que tienen de ayudar a los demás. Cuando tú entras a esta institución tan maravillosa como el Cruz de Leones te das cuenta que no eres solamente tú la persona que quiere ayudar a las personas sino que es un conglomerado de gente. Y eso da una esperanza de vida para la gente y una esperanza para que haya un mundo mejor. Este año el lema de las jornadas por la rehabilitación es una historia para contar y no existe una meta en cuanto al monto a recaudar. Y vamos porque vamos a pasar a transmitir ahora en Punto desde las 22 horas esta jornada del Teatro Municipal José Borgo con la jornada especial de recaudación para la rehabilitación en Magallanes. No vamos a tener los datos del tiempo y no vamos a tener imagen del día. Pero igual me voy a ir como siempre con un refrán, proverbio, una frase. Es un proverbio bíblico que sirve justo ahora para aplicarse en este minuto. El que es generoso siempre prospera porque el que da también recibe. Buenas noches. Sánchez y Sánchez Y servicios funerarios proteger Presentaron ITV Noticias Central MBA Música ize Sánchez Toca Música Gracias por ver el video.